Viviana, hay que tener la cara muy de piedra, muy de piedra, para decir en la TV con total impunidad que esta causa no le importa a nadie. Ni siquiera te pido empatía a vos, que seguro de chiquita te cambiaron el corazón por un cascote lleno de cardos. Pero bueno, al mínimo un poquito de empatía con tu audiencia, respeto, no sé, ¿algo de eso? Ahora pensaba, mientras escuchaba a Mauricio Macri, así como lo decía el otro día con el tipejo ese de las piedras pisando la memoria de nuestros muertos, hay que ser muy hijo de puta, y perdonen que diga hijo de puta, para joder con una tragedia como era la San Juan, que finalmente a esta altura creo que no le importa a nadie. Bueno, ahora sí, hablando en serio, el ex presidente, saqueador serial de la Argentina, se presentó ante la justicia, pero adivinen qué pasó. No, llover no llovió, pero los 100 micros tampoco llegaron, se ve que se quedaron trabados. Hay gente lamentablemente en la ruta porque se ve que había más controles de policiales que lo habitual. Siempre con estas maldades. Pasando en limpio, además de no ir nadie a Dolores, incluso Lilita Carrió porque hacía como 40 grados, el ex presidente tampoco declaró. ¿Qué pasó? El fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi, fue funcional a la estrategia de Mauricio Macri y acompañó el pedido de que se lo releve de guardar secretos de Estado para poder declarar. Pero aclaremos algo importante, Macri no necesitaba el relevo de secretos de Estado para arrancar la indagatoria. La razón es simple. En la indagatoria le leen los delitos de los que está acusado y puede negarse a declarar y punto. Fin de la indagatoria. El juez podía preguntarle a Macri por cuestiones que no son secretos de Estado y Macri podía negarse a responder. Nada que ver con el relevo del secreto de Estado. Pero eso no es todo. La interventora de la AFI, Cristina Camaño, le contestó al juez Babá el 6 de octubre, hace tres semanas, que Macri no necesitaba el relevo y que podía declarar sin poner en riesgo la seguridad nacional. El show de siempre, amiguites. Nada que no sorprenda. Ahora, Mauri, no venimos muy bien, ¿no? Ni los 44 mil millones de dólares para ganar las elecciones, ni el show de supuestamente ser perseguido por la justicia, te están sirviendo para algo, ponerte las pilas, hermano. Que así no llegas ni al 14 de noviembre. ¡Suscríbete al canal!